Apa chavales, ¿qué pasa? Bueno, estamos aquí que ya hemos terminado el entrenamiento de hoy Hemos hecho un poco de single track Y bueno, para mañana a ganar A ganar amigos A ganar amigos ¡Esto es Esparta! Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¡Amigos! ¡Este dedo, eh! Para con esta artesía Vamos a relevo Hoy el objetivo es terminar Terminar dignamente Y no parecer que somos basura Intentaremos terminar Intentaremos Dignamente ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Segundo, tercero, quinto! ¿Has ido vigilando entre vosotros o qué? ¡Chavales, qué pasa! ¡Eh, quién entra, quién entra! ¡Eh, qué pasa! 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 ¡Gracias!